Es época de verano, es época de carnaval, claro que sí, es lo que nos trae lindo esta época del año. Es un trabajo que no es nada más para un mes, para un par de fechas, pero es un trabajo que a lo largo de todo el año se está preparando, se está decidiendo, se está armando. Así que el carnaval ya está aquí, ya lo estamos sintiendo como ocurre siempre en estos finales de enero y principios de febrero. Así que nos vamos a charlar un poquito con Vanessa Aludeña, que es de la comparsa Brinca Danza Kids, porque se viene con todo ya para este fin de semana y queremos que nos cuenten cómo están los preparativos, cómo se viene todo, así que le vamos a saludar a Vanessa, que ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás Vanessa? Bienvenida. ¿Escuchamos a Vanessa? Bien, bien, sí, te escucho. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás Vanessa entonces? Ahora sí, te escuchamos bien. Bien, bien, estoy bien acá, sintiendo ya la adrenalina y un poco las ansias de que llegue el día, porque bueno, es mucho el trabajo y uno espera que pase y que salga todo bien, ya estamos en la cuenta regresiva. Claro que sí, este fin de semana. Recién cuando te presentábamos decíamos justamente que es un trabajo que viene durante todo el año. ¿Cuándo comienzan todos estos preparativos? Y comenzamos mayormente en mayo, casi todos los años. En realidad nosotros después de que nos presentamos y que tenemos nuestra noche, ya estamos pensando en la temática y en qué vamos a hacer el siguiente año. Y bueno, buscamos de viajar de inmediatamente para traer los materiales, para poder empezar a trabajar cuanto antes. Y nos dedicamos todo el año a eso, al bordado de los trajes, porque cada niño tiene su traje bordado artesanalmente, a mano, lentejuela por lentejuela, perla por perla, que bueno, eso lo hacemos en un taller que tenemos ya hace 5 años, en la casa de una de nuestras compañeras, que es la que coordina un poco todo eso. Y bueno, y trabajamos ahí 12 mujeres, 12 mamás, algunas son mamás de niñas que bailan, otras no, que solamente lo hacen porque les gusta y quieren colaborar. Así que bueno, sí, nos dedicamos todo el año. Un sueño, un sueño a lo mejor frustrado esto de bailar en la comparsa, así que por lo menos bordamos los trajes también, ¿por qué no? Pero no, no hay que frustrar los sueños, hay que cumplirlos. Si bailar es para todo el mundo, es para cualquiera, es un disfrute. Yo este año no bailo, por ejemplo, pero he bailado 3 años seguidos, estos últimos 3 años pasados bailé con mis niñas y la verdad que se disfruta mucho. Y bueno, y es algo que da alegría y transmite alegría, así que no tenemos por qué avergonzarnos de esas cosas. Por supuesto, pero por supuesto, hemos visto a lo largo de estos años muchas mamás que se han animado a bailar con sus hijas en esta Brincanza Kids, así que las felicitamos desde ya. Vane, contanos cómo es más o menos la temática de este año, ¿cuántos chicos, cuántas niñas y niños integran este Brincanza Kids? Este año la temática es de superhéroes, así que van a andar por la calle todos los héroes de todas las épocas, como Superman, Spiderman, las tortugas ninja, bueno, no me acuerdo ahora en este momento, Robin, bueno, todos los superhéroes. Y tenemos 85 integrantes este año, que bajó un poco el número, porque todos los años fuimos 120, 130 integrantes. Este año es un año atípico, un año que no se sabe si las cosas se hacen, no se hacen, y bueno, entonces es como que nosotros decimos que por eso bajó un poquito el número, pero igualmente es un lindo número para trabajar. Claro que sí, por supuesto. Y el tema de trajes, porque son muchos trajes para hacer, eso lo van haciendo todos ustedes y después lo reparten para los niños. ¿Hay mamás que particularmente lo pueden hacer en casa? ¿Ustedes, o sea, dan más o menos las instrucciones? Sí, sí, tratamos de trabajarlo así, ¿por qué? Porque entonces queremos que todos los niños tengan su traje por igual, o sea, van por escuadra y todos tienen que tener, nosotros vamos repartiendo los materiales que tenemos para que estén todos iguales, no queremos que darle a una mamá cinco gemas, que compre cinco más y le ponga diez a su hijo, porque tal vez puede comprar, y otra que a lo mejor no puede tener menos. Bueno, queremos, ellos son niños y tienen que sentirse iguales todos a la hora de salir a la calle, tienen que estar todos, ese es nuestro pensamiento como grupo de trabajo y es lo que tratamos de cumplir todos los años. Y por eso la mayor parte se hace en el taller, pero sí hay mamás que van y buscan material y trabajan en sus casas porque les queda más cómodo, porque por ahí no quieren, en sus tiempitos libres van haciendo, y bueno, también lo pueden hacer. Y cualquiera que quiera abordar y que quiera aprender lo que es esto, se puede acercar y nosotras le vamos a ayudar y a instruir para que sea parte. Es muy lindo. Claro que sí. Vane, obviamente estamos hablando, lo dijiste, gemas, plumas, esto no es barato. ¿Cómo se costea este tipo de trajes, este tipo de elementos para los trajes? Bueno, los trajes se costean gracias a la noche del carnaval que tenemos, esta primera noche es organizada por Brinca Danza Kids, y bueno, y en esta noche todo lo recaudado queda para nosotras, para nuestro grupo de trabajo, y después, bueno, se hacen ventas, las niñas también hacen un pago por su traje, después se lo llevan a su casa, ese traje les pertenece a cada una, y se costea así con eso, con la noche del carnaval mayormente, y bueno, y después con todo el otro resto vamos completando. Bien. Bueno, vamos entonces a la gran noche, que es este sábado, este fin de semana. Así que contanos, así la venta de todo lo que se viene para este fin de semana. Bueno, el sábado los esperamos a todos por la calle Boulevard Belgrano, donde van a estar los tres carnavales. Entonces, tenemos como inicio a las 20 y 30 horas, dispuesta la hora para abrir las puertas, va a estar la murga, Piedra Libre de los Murgueros, que es coordinada por el profe Bénica y Laura Ludueña, juntamente con una murga que se armó acá hace ya dos años, que es Caritas Brincando. Así que bueno, ellos van a ser los que abren, que son también algo de 75 integrantes, que vienen chicos de Zenón Pereira, de Frontera, chicos de acá de Brinkman, porteñas, si no recuerdo mal. Ellos hacen una fusión y bueno, la primera pasada la hacen ellos. Después seguimos con lo que son los niños nuestros, de Brincadanza Kids. Ellos van a hacer una pasada y vamos, después de esa primera pasada, vamos a presentar el tema musical, que este año tenemos el gusto, el placer, el agrado de que lo interprete una niña que baila, que es Sofía Peralta. Así que bueno, vamos a presentar el tema del año, del camabal nuestro. Y después, seguido de las niñas, vamos a tener una presentación de un grupo de baile, de cumbia, que bueno, quiero aclarar que es un grupo de baile, porque por ahí decimos un grupo de cumbia y se piensa que es musical. Pero no, es un grupo de baile que se va a desplazar por la calle también como lo hacemos nosotras y van a ir haciendo números y shows, bueno, de cumbia, como así lo dije. Y después de ellas, cierra la comparsa de mayores, Brincadanza Mayores, con su batucada, que este año tienen también una batucada nueva, que han formado ellas. Y bueno, y como cierre está el grupo de cuarteto La Monada. Tenemos también mucha expectativa con eso, porque es un grupo fuerte, que viene desde Córdoba, y sabemos que acá en Brincan y en la zona tiene muchos seguidores La Monada, porque ellos tienen una forma muy particular en sí, con su cabellera, sus pelos locos de colores, su forma de actuar. Así que bueno, estamos con todas las expectativas también con eso. Excelente. Recordanos costo de la entrada, recordanos bien el lugar y horario para comenzar a llegar la gente, para que puedan ubicarse. Sí, el lugar es por Boulevard Belgrano, entre calle Avenida Brinkman, y este año se va a extender hasta los semáforos, que siempre fue hasta Córdoba, este año es un poquito más, para que estemos más dispersos y nos cuidemos. Vamos a abrir las puertas a las 20 y 30 horas y el costo de la entrada anticipada es de 400 pesos y después en puerta de entrada sale 500 pesos. A los niños no se les cobra, vamos a tener también las sillas a la venta, bueno, el servicio de buffet como todos los años, con comida, bebida de todo tipo. Así que bueno, los esperamos con un placer, una alegría enorme de poder compartir otra vez el carnaval, porque el año pasado no se pudo hacer. Y bueno, y volvemos con todo, con toda la energía, con todas las ganas, y esperemos que Brinkman y la zona nos acompañen, porque la verdad que es un trabajo, como dijiste vos, Andrea, de todo el año, y bueno, y después eso se ve esa noche reflejada en las calles, que aunque parezca que es un ratito, como decís vos, es un ratito la presentación, pero es un trabajo muy largo. Claro que sí, bueno, pero y se ven tu cara esas ganas, esa ansiedad sobre todo, así que les deseamos lo mejor, que sea una noche excelente, la primera de otras tantas que van a venir seguramente, así que Vanessa, te agradecemos muchísimo, y está hecha la invitación, obviamente después vamos a charlar para ver cómo le fue, ¿te parece? Dale Andrea, muchas gracias. Gracias a vos, Gracias. Gracias.